Migración, antes y ahora, gracias al perfilamiento. Llega el pasajero, pasa por una máquina del pasaporte y el resto es una luz. Si el semáforo es verde, él pasa directamente y puede ingresar ya al país, sin ninguna revisión de su equipaje. El problema es cuando los algoritmos encienden la luz amarilla. Eso significa que tiene que ir al escáner. O si enciende la luz roja, ahí tienen que abrirle las maletas. Así, salvo que traiga bienes tributables, ya no tienen que llenar formulario alguno. Se elimina el estrés de la incertidumbre y, sobre todo, se ahorra tiempo. El pasajero viene con su pasaporte, abre la primera página donde se encuentra un código de barras. Este lector lee ese código de barras y valida información que nosotros tenemos en nuestro sistema informático de Coapaz. De esa manera, un proceso que duraba hasta tres horas, la de revisión aquí en Migración, se ha reducido completamente a segundos. Hoy, con esta herramienta, estamos perfilando o estamos solo haciendo el control físico alrededor del 2% de las personas. Algunos años nos adelantamos, dice el ministro de Turismo, en cuestión de recibimiento a pasajeros. Uno por uno, el ansiado uno por uno. Un turista por habitante. Somos 16 millones de ecuatorianos, queremos 16 millones de turistas. Y esta es una demostración más que estamos dando todos los pasos para conseguirlo. Cuatro de estas máquinas lo cambiarán todo. Tienen mínimo margen de error. Así que, a colaborar. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.